Por momentos me sentía un poco mareado, con un poco de dolor de cabeza a la mañana, agotado, cansado por ahí de hablar con cierta gente como derecho humano, que le dijimos que viniera porque hoy quise de alguna manera documentar y legalizar la huelga de hambre con un pesaje y ya llevaba 12 días, entonces hoy ya vamos a cumplir 13 días a la noche y quería legalizarlo, documentarlo de alguna manera, así que me hicieron los controles, me pesaron, hasta ahora he bajado 6 kilos, así que un promedio de 500 gramos por día, pero hubo una discusión ahí con la derecha humana que como que termina defendiendo y justificando a los sindicatos, planteando que prácticamente no es legítima un reclamo desde autoconvocado, como si un autoconvocado no tuviera derecho. Y bueno, está en una postura así muy cerrada, con un discurso muy setentista, como si los derechos humanos solo le atañaran a esa época o represiones dictatoriales, pero se le planteó que la salud es un derecho humano fundamental y no está siendo garantizado para la comunidad, para la población, que nuestras condiciones laborales también son derechos humanos, que deben ser respetados y no están siendo garantizados. Así que bueno, eso más o menos fue lo que tuvimos a la tarde, se hizo un acta en presencia del abogado Stuesel, compañeros míos, enfermeros, como testigos también, y ella que se había comprometido a firmar pero no firmó el acta, así que nos quedamos con el acta sin firmar. Hasta el día de hoy ya llevan, no solamente con este acampe, sino que llevan un reclamo que viene de hace tiempo. ¿El único acercamiento del gobierno hasta ahora fue mediante derechos humanos? Sí, nosotros vamos a cumplir tres meses de reclamo ya, desde que fuimos al Ministerio de Salud a pedir, a hablar con el ministro, y nunca nos recibió. Ahora Derecho Humano comienza a proponer una reunión, que podía conseguir una reunión con el ministro de Trabajo y con otro. Yo le planteé que yo no tenía ganas de ir, pero que podían ir otros compañeros, porque todos conocemos lo que queremos, pero es como que insisten que yo esté presente en la reunión. Y le dije que, lógicamente, mi energía está abocada a esto, y quiero reservármela, no quiero estar en una reunión para que me repitan lo mismo, salgan con el mismo discurso. Pero siempre tenemos la buena voluntad de que se originen esas reuniones, y solo pido que vayan otros compañeros, es como que no quieren hablar con otros enfermeros, otras enfermeras. Están encaprichados hasta en eso, entonces eso no lo comparto. No estoy de acuerdo que nos quieran manejar los tiempos, como hicieron hoy, que vinieron a las 3 de la tarde en vez de las 4, que nos querían sacar corriendo a una reunión. Todo eso siempre demuestra una falta de respeto hacia nuestra lucha, hacia nuestros planteos, hacia nuestra opinión y nuestros pensamientos. Siempre ignorando lo que nosotros queremos. Entonces, en base a esa conducta, también como que nos genera una reacción negativa. El gobierno mantiene una postura en la cual indica que ustedes son autoconvocados y que la representatividad de ustedes es de una sola persona. ¿Cómo responden ustedes a esto? Justamente desde el barbijo de que hace unos días hablaban de esta creación de un sindicato, tienen el apoyo, me imagino, de muchos más enfermeros. ¿Cuánta gente es la que vos representás o gente que te acompaña o enfermeros que están en la misma situación que vos y que están reclamando? En realidad, esto de la modificación del artículo del Convenio Colectivo de Trabajo en el aspecto laboral va a afectar a todos los enfermeros en toda la provincia. Estamos hablando de más de 1.500 enfermeros. Estén o no estén de acuerdo conmigo, entiendan o entiendan la discusión, puedan pelear o no puedan pelear, nos va a afectar laboralmente. Y después, enfermeros que están esperando el sindicato, también hay muchos dentro de Río Gallegos y en todas las localidades del interior. Y acá en Río Gallegos también hay muchos que están de acuerdo, pero esta lucha se ha hecho extensa, están trabajando, muchos tienen dos trabajos, entonces se les dificulta mantener la continuidad y el acompañamiento. Entonces, se ha ido reduciendo el número, pero es algo que a todos nos afecta y bueno, esta medida representa a todos. ¿Hay enfermeros que cree usted que tienen miedo de acercarse acá por medio de represalias o por la exposición de acercarse acá a la CAMPE? Sí, realmente sí, porque ellos siempre están haciendo algo como le hicieron a mi colega Walter Barriendo, que lo sacaron de terapia y eso, más allá de que a Walter no lo puedan perseguir más y decirle más cosas, eso es un autoritarismo que no podemos permitir, que vamos a dejar en manos del abogado, pero lo usan de muestra para el resto. O sea, si a este que es antiguo, que es planta permanente, que está luchando, cuando le hacemos esto, entonces a los nuevos, a los que tienen contratos vulnerables y todo eso, que están en una situación precaria, le podemos hacer cualquier cosa. Ese es el mensaje del Ministerio para el resto de los colegas, para el resto de la gente. Por eso sé que hay mucho miedo, hay mucho precarizado también, a los que los sindicatos tendrían que preocuparse de pasarlos a planta permanente, de regularizar la situación de estos trabajadores, pero no lo hacen justamente para sostener el poder sobre los trabajadores.